El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala dieron un golpe a la corrupción en el Congreso con la captura de los exdiputados Luis Mijangos, Alfredo Rabé y Edgar Cristiani, acusados de participar en contrataciones de personal de forma anómala cuando estaban en sus cargos en el Congreso de la República, un caso conocido como plazas fantasmas. Según el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, los exlegiladores y actuales diputados al Congreso se coerudieron con la intención de realizar un gran número de contrataciones anómalas e ilícitas, en detrimento del patrimonio del Estado. La fiscal general Tel Maldana en conferencia de prensa también informó que la Fiscalía y la Comisión ha solicitado retirar la inmunidad a los actuales diputados Luis Rabé, Aristides Crespo, ambos expresidentes del Congreso. César Fajardo, Selvin García, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Manuel Marcelino García Chutá, todos miembros de la Junta Directiva del Congreso entre los años 2012 y 2016, por abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales, por estar vinculados también a contrataciones ilegales. Aldana dijo que hasta ahora se han detectado 50 plazas fantasmas y más de un centenar de contrataciones ilegales. Un juez deberá determinar qué responsabilidad tiene cada una de las personas que participaron de esto.